Es mi vida y muy mi vida y no tengo que yo daré explicaciones, yo tengo mis razones que a nadie le interesará saber. Es mi vida y muy mi vida, cada quien es quien y viva como viva, pues cada quien su vida a nadie le hice daño con hacer. Si desde que yo nací, siempre he vivido feliz, nunca quise ser igual que los demás y así vencí. Cada fracaso de aquel, siempre fue un triunfo total, las lágrimas que lloré fueron de felicidad. Es mi vida y muy mi vida, he vivido así. Nací de una victoria que me llenó de gloria, cuando me dio la vida, ella empezó mi historia. Me dio luna y estrellas, el cielo, el sol y el mar, la tierra que hoy camino, y no me canso de andar. Mi vida es muy mi vida, y el tiempo lo dirá, si fue o no importante no ser igual que los demás. Nací de una victoria que me llenó de gloria, cuando me dio la vida, ella empezó mi historia. Me dio luna y estrellas, el cielo, el sol y el mar, la tierra que hoy camino, y no me canso de andar. Mi vida es muy mi vida, y el tiempo lo dirá, si fue o no importante no ser igual que los demás.